Y esta es la rumba Traigan señores las maracas Traigan también el acordeón Para gozar con este ritmo Esta es la rumba del tambor Este es un ritmo muy caliente Este es un ritmo pa' gozar Para que todo esté en ambiente La rumba del tambor ya va a empezar Venga este sabor Vaya para con esta Niscali Ingeniero Lalo Toribio El saludo musical de Malabú Oye Gustavito González Tu rumba Traigan señores las maracas Traigan también el acordeón Para gozar con este ritmo Esta es la rumba del tambor Este es un ritmo muy caliente Este es un ritmo pa' gozar Para que todo esté en ambiente La rumba del tambor ya va a empezar Que suene el tambor pa' gozar Mi rumba ya va a empezar Que suene el sabor son los cueros nomás Mi rumba ya va a empezar Ya viene la gente a rumear Mi rumba ya va a empezar Cuando oigo el tambor yo me pongo a bailar Mi rumba ya va a empezar Panqué Vaya mi panqué Y tus bonconcitos sabrosón Tócale, tócale Vaya para los sonideros De México Que suene el tambor pa' gozar Mi rumba ya va a empezar Que suene el sabor son los cueros nomás Mi rumba ya va a empezar Ya viene la gente a rumear Mi rumba ya va a empezar Cuando oigo el tambor yo me pongo a bailar Mi rumba ya va a empezar Revilla Records La marca de los éxitos Mi rumba ya va a empezar Wara para la madre Questa es esa Suene el sabor Y suene el sabor